Si yo volteo y miro a la zona 0 desde la zona 1, ya parado desde la zona 1 comprendo que este es un sistema que funciona por escalas. La zona 1 es para uso humano, es un uso doméstico, la intervención es constante, la poda es intensiva, y la usamos para alimentarnos, para generar semillas, para generar genética, para restablecer los suelos, incorporar nutrientes, utilizar los desechos para restablecer la actividad biológica del suelo. Son muchas las estrategias y las técnicas que se utilizan y el trabajo invertido. Los insumos son mínimos, prácticamente se expande solo y cada año es un recurso que mejora con su uso. Es un lugar de muchísima diversidad de flores y es una fuente de néctar y de polen para los insectos polinizadores. Es un lugar donde el éxito tiene que funcionar al máximo para darnos a nosotros esa devolución del regalo y de lo que significa la abundancia. La naturaleza es abundante, nos hace sentir abundantes. Este lugar, el éxito, depende de nuestro trabajo en unión con la naturaleza.